Mira este, mira este, mira este, mira este Diga ¿Cuántas mujeres tú llevas ahí? ¿Qué es eso? Deja una pa' acá Bueno, Chay Ah, pero yo tengo una rubia aquí Que puede hacer que hable con usted ¿Y cómo se llama ella? ¿Cómo que tú te llamas, rubita? Lili Ella se llama Lili Se llama Lili, esa es la mía esa O que yo agarro, saco así a la calle y me mancaro Tú sabes que yo lo que me pongo es rublai cuando yo me mancaro Es de que me mira un mal en la calle y yo le doy una galleta Ah, pero tú eres rubli, Chay Tú eres rubli, ¿eh? O yo, señor Tranquilo, malvado Mira, mira quién llegó ahí El negro El dolor de cabeza Lo comíralo, ahí es acá tú ¿Cómo estás? Mira tú, mira tú ¿No te acuerdas de la muandita que te dieron ahí en la esquina en la nalga? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, Nati, Nati Mira esa ganga azul Y eso, y esos cabellos de cuero No me acomodando con mi flow Y compré Oye, me fiaron una pa' solida Pa' vender mi número Hasta los tiburones en esta vuelta Va a jugarme la roto Yo no te vuelvo a jugar la roto No, no, este flow Pero mi hermano Te me jugó una sola vez A menos que me gustó la chulia que yo tuve contigo Aca no le da otra Aca no le da otra Ay, ve, está bonito Pero mujer, me chuley Después me quiero dar algo Pero quién te chuleo tú Robando besos Si le da una chulia Te doy a mi Si, la moja boca que tiene Por cierto Aca no le chule otra vez Si, te la chule a mi Vesito, un besito, un besito, nada más Y tú no quieres No quieres el problema conmigo O que por yo lo dije bien Y yo no tengo bajo a boca Deja tu loquera No, al final todas las mujeres son así No se preocupe, maestro Ella lo que no sabe Es que yo le metí la lengua El galillo No, 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 no No, 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 no Como cuatro veces A ella no le gusta Pero le gustó ese Mira Apero ve la ganga azul Es verdad Ve la ganga azul Toma, pa ti ¿Dónde andan? Ustedes andan duro Chaggy, muchachos Dime a ver, hijita Muchachos Tranquilo Oh, Dios, pero miren a Chaggy Muchachas, a esa muchacha Oh Mira, esa red, otra vez Donde me la vengo a encontrar ¿Y quién es que anda en esa guagua? Oh, Dios, pero Chaggy Oh Muchachas, está bogeado el baño ¿Cuánto tiempo sin 20, amigo mío? ¡Qué diablo! ¿El Sibaño se montó primero que yo? Sí, sí Qué vergüenza ¡Dios! ¡Ese es tu marido! ¡Ese es tu marido! ¡Oh! ¿Ese es tu papá? Es mi papá Amiga, yo no paso Coño, Chaggy Pero las mujeres te conocen, Chaggy Chaggy, pero las mujeres Sí te conocen todas, ¿eh? Toda su mía Yo lo que no lo saben Pues traerme ¿Cuál es esa mujer, Chaggy? Igual es a seco Pero tú tienes una llamada Parece la amiga mía ¿Cómo tú te llamas? Lo dudo que me conozca, caballero ¿Joder, el español o la chagana? No, negativo Dominicana ¿Dominicana? Por eso que todo lo hace como María María Española Lo que pasa es que cuando encuentran a una mujer que habla totalmente formal Se lo encuentran extraño Ah, pero me gusta eso que hablen así Formalmente ¿Te gusta Chaggy? Claro Oye a esa malvada de pavocada Oye, ¿te estás volcando? Hace su tiempo como una cárcel Ajá Claro, cuando hablan así tú sabes que es una vaina que tú te estás buscando Esa carne magra Diablo, Chaggy Pero tú no es de don Brady ni eso Yo no voy a cometer la que te tira Oh, pero dile, Chaggy, ¿para qué esperas? Es el hueso, Chaggy Pero malvado No, no le aduro esa Pero la... Y vea que chulito lo de piantini No, caballero ¿Y de dónde? Esa no es para otro No sé, ¿no? De por aquí cerca Oh, mira qué bien Eso es mejor, Chaggy, para ti es mejor, Chaggy ¿Y cómo tú te llamas? Puedo decirme Molina Molina Un placer, yo soy Chaggy Un placer ¿Y tú tienes novio? Sí Los Mads, una pregunta es problema de que se bujee Ay, Chaggy Chaggy, aquellas dos que están allí, que te saludan Yo creo que tú tenemos por su vida Oh, Chaggy, pero él te está botando, Chaggy Ah, pero Chaggy, tú estás de... Chaggy, pero tú no ten... Oh, me dañaron unos pájaros que teníamos... Los Mads, una pregunta es problema de que se bujee Toma, Chaggy, toma, echa para acá, ven A ver, pasate dos Para molelerla en el molino Ahí está Esa es de rollo hondo Cualquiera que lo vea así, ni que es que es un parigüayo No, 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 también eso, loco Lo que hay que trabajar es, en verdad, me busqué 45 mil pesos, loco Es que lo que hay, Chaggy, pero lo que me llamate Eso es la vaina, recogiendo hoja, loco Recogiendo hoja pa' allá ¿Recogiendo hoja? Sí Oye, Chaggy, pero tú sabes que estamos a ti ¡Ja! ¿Qué es lo que es lo que es lo tigre? Y ese papel es lo que es lo que es lo tigre Oye, cabañeño Oye, cabañeño ¿Qué es lo que es? Eh, cabañeño pañanejíñe que hay un... no pasó palabra con usted no estoy hablando con esta señorita y yo tengo no tiene mucho más y yo quiero que cuando yo vaya esa fiesta no me digan de que no está no tiempo está como un perro Hay una fiesta ahí. Vamos para allá. Oye, ahora. ¿Qué fiesta de fiesta? ¿Cómo que? ¿Para ver mujeres? Ese es colombiano chiviado, ese es dominicano. Yo estoy en un tiempo que yo quiero que las mujeres me vean a mí. Mira esa rubia. Las rubias salen malas ya. ¿Cómo que salen malas las rubias? Bueno, ahorita estaba Camila. Ay, Camila estaba aquí ahorita. La estaba llamando a ella. Muchachos, tiene un flow nuevo. Deja que tú lo veas. Ñaño, caballero. Ñaño, caballero. ¿Usted es pelotero? ¿El de allá atrás? Está bueno. Y todos los que estén ahí también tienen que ver la gracia. Ñaño, ñaño. No, tranquilo, que yo voy para allá, que voy a llevar un vino a la cuecha. Para arriba y para abajo. Ñaño, ñaño, ñaño. Que a veces se da el malo jueguito por ahí. Dime, ñaño, dime. Esaña tiene un anís. Ñaño, 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 ñaño. No quiero. Oye, oye, el primo, oye, el primo, que el primo es famoso. Tiene que ir de un ñaño. yo soy como quien le maneja eso el país necesita algunos requisitos de convencerle va a llegar porque le gusta eso de blanco casi yo no necesito así pero yo necesito uno y otra nave carreta hacia mí yo soy mecánica nada de eso no 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 gracias oye a este mañe floja disque cotizado me llevo un galipo la vuelta es no está activo hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer no si hay que hay que josear shaggy porque uno no puede estar roto todo el tiempo loco no roto yo no estoy nada pero no estamos no estamos bien tampoco no estamos roto pero no tampoco está muy bien pero tú no sabemos sobreviviendo como que por ocho aquí por lo que por lo que escucha aquí me cancha que como quiera dime esto un lío todo todo esto y que pasó con lo de ayer ayer yo seguí yo seguí buscando y no encontré nada y nada de nada por la vaina sí tú sabes que estamos tú sabes que estamos yo ya yo mandé a localizarme el barco que me va a traer los contenedores con la vaina con la lavadora chavos 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 y plaza voy wey rubio y todavía esa gente no tiene resuelto no hay que trabajar el diablo se que ese taller no me merece a mí yo soy demasiado duro yo ahorita está averiguando pero para que no lleva a por alejar oye me robarse los carros y meterlo allí desmantelado allí hay una vaina allí que lo desmantelamos los carros y de esto y no nos buscamos un par de pesos la huevo está buena esa la huevo de ese tipo mira mira qué bonito está eso si ese no pero eso yo creo que ese ese es un campesino lo que yo lo vi montado en otro carro mira en otro carro adiós shaggy se lo llevo a la corriente tengo tres mujeres montado aquí me voy 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 oh oh como se fue con oh dijo que el tiene tres mujeres montadas y de todo shaggy Chaguito, le iba a hacer su trabajo en caos para te limitar nadie atrás, tú. Claro, porque tú sabes que uno no puede perder tiempo. Ya, brome, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer en verle en vez de qué, y ese de quién es el que está ahí. Oye, venga, la ganzúa es tan barata. ¿Le metemos? Yo tengo. Ay, ¿qué es lo que con ustedes? No, no, sigan hablando. Pues sí, muchachos, el tipo del motor de la otra vez lo agarré, muchachos, y... La tripita que yo llevé para la fritura, eso, ¿la de él? No, pero mi hermano, yo agarré a un tigre, mírame, yo agarré, le saqué esta vaina que tengo aquí, y se la clavé a un ojo. ¿A mí le dices cómo es eso? En un ojo se la clavé yo, tú sabes que yo lo que soy guapo y peleo. Y yo que a fin era el mío, mira. Mira, el de ahí están fronteando, ¿eh, qué, qué, qué? El mío yo le eché ajo ahorita, muchachos. No, aquí todos somos tigres, tenemos lo de nosotros. Me levanté el poloche, para que tome lo que es. Bueno, que yo agarro, salgo así a la calle y me es más caro. Tú sabes que yo lo que me pongo es rullar cuando yo me mancaro. ¡Oh! Mira ahí. El de que me mira un mal en la calle, yo le doy una galleta. Ah, pero tú eres rulli, Chaggy, tú eres rulli, ¿eh? O yo sí. ¿Qué es lo que es malvado? Tranquilo, malvado, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Yo estoy buscando un guito para que le escribí una tiradera. No sé, no sé qué puede. Mira, me voy de aquí. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Vamos, 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 que me dio, me dio calambre. A ver, espérate que... Mira Molina. Aquí no hay airdrop, dime. Chaggy, Chaggy, Molina va a salir conmigo ya, tranquilo. Chaggy, a todo lo que se mueve le quiere dar, Dios mío. Chaggy, mira. Tengo un tema con usted pendiente o yo. Déjame, dale para acá, para ver el preview. Vene, tú mangas, te eso sí, congar. Voy a escuchar eso. Chaggy, schaggy, perfection,leo. y gracias a dios como propiedad yo voy alante voy alante voy a este tema que te escribí cuando te di tu gallina No quieren coro contigo porque tú chocas jipeta. Te gusta hablar de mujeres y que tú haces tripleta y a mí me llaman para que yo se lo mecha. Ahí sigue él. El mismo loco. Tú dices que no tengo cuartos, pero tú tampoco. Pensaste que el guate iba a llevar puropa y te comiste lo moco. Si sabes cómo le se siente. No, tranquilo. No, eso va después. Tranquilo. Vamos a saltar el tema que tenemos con Chaggy ahí. Vamos, vamos, tú. Tíralo, tíralo. Psicocario, ponte ready. Después de mí vas tú. Déjame ver. Déjame buscarla aquí, dale. Déjame buscarla. Dale. Oye, ¿cómo que dice Chaggy? ¿Estás ready? Sí, yo estoy ready. Dale, dale play y ya voy. Oye, delincuente, tú está claro que no andamos a gente delincuente. Espérate. Delincuente, tú está claro que no andamos a gente con Chaggy en la volante desbaratando el ambiente delincuente. Tú está claro que no andamos a gente con Chaggy en la volante desbaratando el ambiente de Kubidoo. Chaggy está sonando más que tú, Kubidoo. Anguito está chocándome que tú, Kubidoo. Cicocario, hermano, amigo, que si te pone el fraco de una te apaga la luz delincuente. Tú está claro que no andamos a gente con Chaggy en la volante desbaratando el ambiente de las mujeres se nos piña porque estamos muy potentes, pero cuando estamos cerro, ninguna tú me apresente el hueso. Mami, yo aquí te voy a eso. Dime, 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 dime. Ay, 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 ay. Te voy a eso, ¿no? de la volante de barato de la mente las mujeres en lo que ya porque estamos el hueso porque ya no quiero más pero que todas son evas como el maipal de mao es una loca de la vía para que no te chocó un guito montado en la guagua con los gantes del Chacito, controlando a los tigres como niños chiquitos. ¡Ah, por chivata, ella! ¡Catáte la voz, puña, cátate la voz! ¡Catáte la voz! ¡Catáte la voz! ¡Catáte la voz! ¡Esa es encantado! ¡Esa tipo chivata, esta tipo chivata! ¿Cómo que chivata, coño? ¡Capachero rojo, vení! ¡Puño, por tu culpa! ¡Señor de rojo, por favor! ¡Ey, diache! ¡Espérate, que me vinieron a buscar! ¡Puño, suspe, caballero, disculpe! ¿Qué? Chachendi, tú tienes que montarte en eso, y tipo eso sí te ha de doble. Yo comete un dedito. ¡Hola, Chachendi! ¡Métame preso, Ali! ¡Ay, mira nuestro tracador, Chachendi! ¡Hola, chico! Oye, Chachendi. ¡Así era que te quedé guardado! ¡Qué niña llama! ¡Qué ñigo! Es un carro negro se monta. ¡Métame preso, por favor! ¡Qué carro era! No fue, Chachendi. ¡No, coño, lo que me fui! ¡Vamos que tú no puedes! ¡Tú tienes que gritar! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, Cracado! ¡Ven, para ver si caemos preso, ven! ¡Vámonos, viejito! ¡Ya! ¡Vente, mamá! ¡Ella trabaja allá! Están en el server. ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Ey! ¡Diga! ¿Cuántas mujeres tú llevas ahí? ¡Carré! ¡Ey! ¡Deja una para acá! ¡Ey! ¡Las mejores! ¡Dáganme! 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 ¡Se llama Lili y esa es la mía esa! ¡Bueno, Chaggy! ¡Mira! ¡Aquí está Lili! ¡Eto busca ahí, Lili! ¿Olé? ¡Bien! ¡Hola, Chaggy! ¡Eto busca ahí! Bueno, Shaggy, ya la cuenta subió a $5,000. ¿Tú quieres salir conmigo hoy? No, ella no quiere nada. Pichado, pero podemos repartir, ¿no? La cuenta Shaggy subió a $5,000. ¿Cómo así? ¿Quién come qué? $5,000 pesos por el abrazo. ¿Y tú estás cobrando eso? Claro. Yo le voy a dar $5,000 para que te quite esa chancleta. Y tú estás cobrando, ¿no? Tonguido, Dios mío. Mi nena. Mesa dudo. Mira, mira, se aflo me gusta, ¿eh? ¿Y tú cuánto yo tengo de ganas? Ese flow es americano-americano. Con cobre de todo. Sí. Se viene de New York con ese cobre. Delante. Cita triple a yendi, jajaja. Dale click a los números. Hola. ¡Hola! ¡Oh, bien! Gracias a ti. ¡Oh, oh! ¡No puedes, te lo estás matando! ¿Y qué fue lo que pasó, Pichol? ¡Chacias con molen! ¡Pichol! ¿Te gustó, Didi? ¡Ah! ¡Rar! ¿Tú no ves que trae uno tras otro? ¿Dónde se ve borroso? Si la puedo presentar, Pichol, ¿eh? Pues si se suenamorada. ¡Lily, pues si se suenamorada, ¿eh, Pichol? ¿Lily, pues si se suenamorada, ¿eh? Dale, ¿dónde se ve borroso en el banco? Dime, es que me tengo que pagar un poco de dinero en el banco. ¡No, no, no! Me tengo que dar 10.000 también, chevenino. 10.000 para ayudarte con Lili. Te voy a ayudar con Lili, madre. Pero ese policía de ahí tiene una entrada. Si, oye, mi vida es cierto. Parecen las entradas así de Movistar. ¿Dónde está ella? Te viene el oído de ese, madre. No, 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 me puse, no, me puse. Venga ese coido. Loco de allí. Usted parece un remutido. Una vaina esta de echar gasolina cuando el carro está quedado. ¿Por qué? ¿Ahora sí? ¿Y si yo me lo llevo pleso ahora mismo? Y le doy 50.000 de monta. ¿Y qué fue lo que dijo el pitivo le gusta el cajuín? Yo soy blanquito, mi hermano. ¿Quién? Tú estás loco, ¿eh? Tú eres loco, ¿eh? ¿Y usted quién es el caballero? Ah, yo la conocí. Ay, ese es Cristiano Maguacín. Cáimense aquí, por favor, porque aquí no estamos buscando problemas. Hola, Rubia, ¿cómo está usted? Mucho menos vamos a buscar problemas con un agente que si se nos tira arriba riesgoso nos lleva a ponde el diablo. Bichos, vamos computajando ahora. Diablo Memelo hace ese personaje duro. ¡Ah! Bichos. ¿Cómo estás, Valquilla? Ay, pero mira quién es. Hijo, Valquilla. Me cae más en sí. El Chaggy ahí, el Chaggy. El Chaggy. El Chaggy. Ok. ¿Qué reunión de Valquilla? Valquilla, Valquilla, Valquilla de chocolate. Chaggy. ¿Cómo puedes decir a Coco a mí, por favor? Román Salazar. Román Salazar. Román Salazar. Román Salazar. ¿Qué es el amigo tuyo? Tu buena food. Ahí está, velo ahí hay perro. Ah. No, pues está bien si eres. Ajá. Ajá. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ti ni el perro te quiere, Chaggy. No, pero… Págame mi cuarta, bro. Págame mi cuarta, Valentino. Págame mi cuarta. Págame mi cuarta, Chaggy. Esto me está quellando ya. Págame los cinco mil. Págame los mil, ¿oíste? Estas organizaciones ya están como de máquina. Chaggy me de los cincuenta mil, no me ha pagado todavía. ¿Qué eres hablador? ¿Tú estás loco, eh? Estoy ya yo, mami. ¿Qué? Chaggy, estoy ya yo. No, tú estás bonito. Oficial, Chaggy me de los cincuenta mil, no me paga. No, yo también, yo también. Estoy llanco. Ya no, ya no, como que… Adiós, rubia. Pocho. ¿Hola? Por eso de pichón, los manitos, ¿y qué? Póngatalo, Pocho. ¿Qué? Muy bien, ¿qué? Mira, 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 mira. Esa mujer de un amigo mío, ruede, hágame el favor, para no… Sí, sí, sí. Son frescos, son frescos. Mira, mira, mira. Ruede, hágame el favor, para no darle golpe aquí mismo, aquí. Yo no soy goma, para yo rodar… Cocho, es que él llega que tú iba a llamar a mío. Mira cómo llega el diqueo. Me paga el de vuelta aquí mismo. Vamos, dale, vamos, dale. ¿Qué es lo que? Vamos, dale, de una vez. Vamos, dale, de una vez. El pichón indica que lo complicamos aquí mismo, de una vez. Pa' tu madre. Espérate, pichón. Ah, lo quiere con… ¿Está todo? No, pero… Está todo. Espérate, que se me va a llevar mi carro. Miros, yo me voy a mostrar. Espérate, chaca, no lo quiero con… Mi'a lo he de mío, deje de estar enamorando mujeres aquí. Diga entonces, en el par de día noche que yo jugué, me saqué seis millones. Todo bien, todo bien. Bien, gracias a Dios. Bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Ya abrite su orden, déjame ver. Quiere que te déjame por mi ahora, que es lo que. Adiós. ¿Qué es Victoria? Desde que vaya la policía le da a muerte. De una vez. Sin pensarlo. Sin pensarlo. Esa moto, Marparquea me la voy a llevar. ¡Voy, moto, voy, moto! ¡Voy, moto! ¡Ese es el motocircuito, mi hermano! ¿Cómo que te vas a pasar? ¡Dios caramba! ¡Mira esta habilidad! ¡Eso es! ¡Cuándo que te vas a brindar un Sancocho chico! ¡Sancocho! Pero yo le brindo lo que usted quiera si usted paga el parqueo. ¿No sabe cocinar? Tú vea, ahora sí estamos hablando. Tenemos a Cristiana. ¡Hola, Cristiana! Mira a la Cristiana que sabe cocinar. ¿No sabe cocinar? Sí, yo sé. ¡Cómelo ahí, Seymour! ¡Seymour! ¡Hola, por favor! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Oficial a trabajar! ¡Golito, lo moviste, Golito! Ven aquí, ven que esta gente está emocionando. ¡Se fue con la rubia, mira! ¡Se fue con la rubia, mira! ¡Se fue con la rubia, mira! Mira enamorando a la rubia Chaguita ahí, allí. Bueno, Chag... Ah, no, pero espérate, ahora mismo yo lo complito. ¡Se moviste, maravilloso! Complicala Chaguita, tú cuentas conmigo, Chaguita. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Voy fresco, voy fresco. Ven. ¿Qué es lo que? Lo complicamos, dime. Gueda eso, gueda eso, gueda eso. Gueda eso, gueda eso, gueda eso. Chaguita eso. No, pero yo creo que es guatillo, soy yo malo. A mí lo que nos gusta es que se le pegue, no se le pega. Chaguita, mamayo. Dios mío. Dicho, cubre, me cubre. No te cubro. Cubre, no es. Está tranquilo, blanco. Que le di un puetazo a ese. Era mío. No te me pegue. Estamos aquí para bregarlo. No, yo me lo voy a pegar. No te pegue, no te pegue. No te pegue. Si se te pegue, le cuesta un punchón, déjalo, se pegue. No te me pegue hoy. Un punchón. Qué diablo, que era malo. Lo voy a hacer una cesárea. Tú viste eso, Carlito. Tranquilo, tranquilo. Vamos a hablar aquí. Sí, ahorita que tiene que hablar él. ¿Cómo así que vamos a hablar ahorita? Chaguita. ¡Oh! Chaguita. Chaguita. Uy, ¿a quién fue que bregaran? Se envaló, pichón. Pichón se envaló. Coño, mano, lo delante que lo bregaran. Levantame la mano. Me dio descuidao. No, no fue él, no fue él, no fue él. Pero no fui yo, tú comiste en el momento. No fue él, no fue él. No fue él, no fue él. Defensa propia, defensa propia. No fue ahí, calla. No fue ahí, calla. No fue ahí, calla. Me dio descuidao. Cuidao, cuidao, cuidao. ¡Oh! 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 ¡Se llevan! ¡Se llevan! ¡Se llevan a Luigi! ¡Se llevan a Luigi! ¡Se lo llevaron! ¡Oficial se lo llevan! ¡inen de los míos! ¡Aspatiado! ¡Oficial se los llevaron! Pero por dios. Mira, mira, se cañó, se cañó. Diablo, mano, mira, agarraron. Diablo, cha, se llevaron a Pocholo. Loco, se llevaron a Pocholo, loco, ellos llevaron. ¿Y qué es lo que vamos a ayudarlo? Llevan al amigo mío, mira la guagua de aquí. Vamos a ayudarlo. Ya, pero estos policías no sirven para nada, vale. Son una vacina. Mira, 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 nos apuntaban a nosotros, mira. Oficial, pero yo no tengo que ver con eso. Mi líder, pero yo lo vi que usted le dio una puñal a uno. Oye, pero fue defensa propia. Míralo ahí, el amigo mío. Claro, chaco, 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 chaco. Oficial, no tuvo nada que ver con eso. Yo no tuve nada que ver con eso. Yo lo detendí. Si usted sabe que estamos aquí, abre con uno. Sí, pero ustedes hicieron nada, me lo comenzó a llevar. Exacto. Parquilla. Parquilla. Parquilla, me dio una puñalaba. Uno a la vez, uno a la vez. Venga, venga, para hablar con usted. ¿Conmigo? Claro. Claro. ¿Y qué fue? Adiós, doctora. No, no, no. Mire, yo vi que usted le dio la puñal. Yo lo voy a chancear porque en verdad, vi que en verdad puede pensar, no, yo entiendo, pero para la próxima. Para la próxima. Usted da un call y uno le da con el teisel de una vez, el que dio la puñalada. Pero no lo hago usted. Está bien, está bien, gracias. Dale, ahí mal. Saludo. Saludo, no estoy trabajando. ¿Cómo me reconoció? En verdad usted tiene como pelu de doctora, pero ya yo le veo la cara. ¿Cómo me reconoció? Me puse una peluca. Bueno, pues, en la cara no cabe peluca, doctora. Ay, no. Ay, no, ay, no. ¿Qué usted pensaba? la idea está con ese pijay porque cambia que no se pueda que el lado de la policía porque pasó un problema que un hombre le dio una puñada y me confundieron que más que más no yo me salí de servicio que a buscar pescaditos esa doctora que había gente también en casa no pescaditos no es que el otro día y hoy voy a buscar de nuevo no voy a ir enfrente está mi madre